Acá en el Cantón del Carmen abre las puertas para todos los ciudadanos, donde podrán venir las personas que estén pasando por momentos complicados, situaciones como lesiones deportivas, de pronto personas con problemas neurológicos, también lo que es terapia infantil, y para nosotros será un gusto poder recibirlos. Este proyecto, además de eso, no solamente es un negocio, sino que también nacemos con la idea de estudiar casos que no cuenten con los recursos económicos para poder cancelar un proceso de recuperación a través de terapia, sino que nosotros poder ser padrinos de ello en algún momento cuando analicemos el caso y estudiamos y veamos que realmente no tienen las posibilidades para poder cancelar. También, sí, también, bueno, está quien me acompaña, pues la licenciada Angélica Santo, aquí en el asfixioterapeuta, y puede hablar más del tema. ¿Cuál es la verdad que yo la persona puede recibir una terapia? Bien, realmente desde el neonato, desde el nacimiento y de los días de nacido, existen problemas que se pueden presentar durante el parto, o previamente durante los últimos meses de embarazo, o a los niños recién naciditos, o los niños en periodo de lactancia. Se le llaman niños de alto riesgo biológico porque pasaron por algún problema, bien sea que se asfixiaron durante el parto, que se complicó el parto, o que el niño de pronto se cayó, o que el niño le dio una fiebre alta y convulsionó. Ok, hablamos de niños de alto riesgo biológico en este caso, y son niños que ameritan atención fisioterapéutica desde incluso los primeros días de nacido. Se le comienza a hacer lo que es la estimulación temprana para que luego, más adelante, se pueda prevenir alguna secuela de lesiones neurológicas, como, por ejemplo, lo que es la conocida parálisis cerebral infantil. Es una manera de prevenir de que si quedó una secuela a nivel cerebral, producto de estas afecciones, o producto de alguno de estos problemas que tuvo durante el momento del nacimiento, pues el niño no pueda quedar limitado, sino que pueda quedar totalmente independiente en todas sus facultades y capacidades motoras. Los costos de las sesiones acá van a tener un valor de 10 dólares estándar, fijo bien. Obviamente también van a tener costos lo que son las consultas con la evaluación, el mismo precio, ya. Pero los casos sociales se van a estudiar, sobre todo los casos neurológicos, que estos son casos que ameritan muchísimo tiempo, incluso hasta de por vida terapias. Entonces ahí se hacen planes de pago, se acomodan el presupuesto de acuerdo a la necesidad del paciente. Y pues, como habíamos comentado, si son casos muy, muy, muy extremos, se puede optar por la parte del apadrinamiento. Así es, le hacemos la cordial invitación a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de la ciudad al día. Y recordarles que por el mes de inauguración estamos en promociones. ¿Cuál es la promoción? Pues consultas totalmente gratis por el mes de inauguración. Es decir, de pronto usted tiene un dolor en alguna parte, en la rodilla, en el codo, en el brazo. Tiene algún dolor, pues puede venir a hacer la consulta totalmente gratis. Y pues acá se le dará el diagnóstico si necesita de terapia o no. Además de eso, pues estaremos con lo que es el tema de los masajes. Masajes también que estaremos dando una promoción. El costo de los masajes son de 15 dólares, pero en esta promoción estaremos brindando dos masajes por tan solo 20 dólares. Entonces las promociones ahora por inauguración están ahí para que ustedes las puedan aprovechar. Les estaremos esperando con todo el cariño del mundo para que ustedes puedan salir de esa situación a veces difícil que puede estar pasando y que necesita, requiera lo que es terapias físicas.